Bienvenidos a Alejandro Gianbertone, director de SBS Capital. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Todo bien? Muy bien, Javier. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, gracias por estar nuevamente aquí en Radio Cámara, en esta edición. Gracias a ustedes. Ya 2020, es un placer poder volver a hablar de financiamiento para las pymes, pero especialmente dentro de lo que es el ámbito del financiamiento en el mercado de capitales. Contanos un poco, desde tu óptica como director de SBS Capital, cuáles son las posibilidades de acceso que hoy por hoy tienen las pymes. Después ya vamos a hablar en profundidad de la situación que están viviendo. Bueno, a ver, básicamente, obviamente, en la crisis actual que está viviendo la Argentina, las pymes no están exentas tampoco de este gran problema. A pesar de eso, sigue habiendo un alto financiamiento en el mercado de capitales. Como quizás en algún momento ya habíamos hablado en su momento, básicamente hoy el financiamiento está basado sobre garantías de sociedades de garantía recíproca, que son aquellas que están avalando a las pymes para poder tener acceso al mercado de capitales. Dado que el nivel de riesgo en la Argentina es muy alto y los fondos de inversión, que son los que hoy están invirtiendo en este producto, no tienen la capacidad para poder analizar pymes por pymes, lo que hacen, analizan a la balista, que son las sociedades de garantía recíproca, que a través de la balista uno puede acceder al mercado de capitales. ¿Cuáles son los distintos instrumentos que hoy una pyme puede acceder al mercado de capitales? El más sencillo de todos es a través del cheque de pago diferido, donde una pyme a través de la emisión de su propio cheque, de su propio riesgo, lo emite al plazo de hasta un año, porque es el plazo máximo que uno puede llegar con el cheque, va a uno de estos 18 o 20 avalistas que hay en el mercado de capitales, le solicita el aval y a través de eso puede acceder al financiamiento de lo que se llama el capital de trabajo, porque es el financiamiento de corto plazo, el clásico descuento de cheques propios o de terceros. En este mecanismo hoy las pymes se pueden financiar a tasas que van entre el 35% y hasta el 40% de tasa nominal anual, con todos los costos incluidos. Uno puede decir, bueno, pero no son tasas subsidiadas del 24 o 25% que a veces se hablan. Obviamente que no, pero son tasas atractivas, porque hoy una pyme no tiene la posibilidad de tener otro nivel crediticio de préstamo en el sistema financiero, aparte de los bancos que tienen también una restricción por riesgo crediticio, con lo cual es una alternativa viable, muy ágil y muy rápida. Eso con respecto a lo que se llama el nivel de poder descontar cheques y poder tener un capital de trabajo más económico de ir a una financiera o ir a un banco por fuera de las tasas subsidiadas que hoy existen, que son hiperlimitadas. Después de eso, uno puede tener financiamiento también a través de pagaré bursátil, que es lo mismo que el cheque, nada más que uno puede tener una extensión de plazo mucho más de un año, si llegara hasta tres años, y hoy hay una oportunidad para aquellas compañías pymes que exporten o que están ligadas al agro, porque se están negociando pagarés bursátiles a tasas de interés menores al 5% en dólares. ¿Y por qué está pasando esto? Básicamente porque los inversores que están invirtiendo en este producto, que son los fondos pymes, por ejemplo SBS, el grupo tiene un fondo, uno de los fondos pymes más importantes del mercado de casi 4.000 millones de pesos, busca alternativas de inversión en dólar, siempre hablando de dólar oficial, lo que en el mercado se llama dólar link, ¿por qué? Porque está buscando cobertura más que tasa. Ante una eventual devaluación que se habla en el mercado, donde hay una presión cambiada muy grande, este tipo de productos sirven de alguna manera para el inversor para buscar una cobertura. Entonces las tasas de interés se reducen bastante. Y hoy tenés a compañías pymes ligadas al agro o que exportan y que pueden obtener este aval de sociedad de garantía recíproca financiando a tasas de interés por debajo del 5% anual de tasa de interés. Y la verdad que esto sí es atractivo para aquellos que puedan financiarse en dólares, obviamente. Claro, claro. Pero en pesos al 40%, aunque vos exportes, la verdad que ante una devaluación inminente que todo el mercado habla o que por lo menos se va a mover mucho más rápido el tipo de cambio oficial que el actual, tampoco es malo como una cobertura para el que es tomador del riesgo de crédito. Donde uno dice, prefiero tasas del 40% y mantener los dólares que vender los dólares financiándome. Entonces es una alternativa atractiva. El último de todo el financiamiento que es muy reducido, hay muy poco, pero que se está haciendo a cuenta gotas pero se hace, son las obligaciones negociables pymes. Ahí es donde una compañía puede acceder al mercado de capitales a plazos de hasta 18, 24 meses, siempre hablando con alguna bala atrás. Que tenga una balista de esta sociedad de garantía recíproca y la puedan avalar. Y ahí sí se pueden hacer operaciones más grandes de hasta 300 millones de pesos, hasta 24 meses, y hoy hay apetito específicamente en el segmento dólar link, en emisiones de dólares. Nosotros hemos emitido en los últimos dos meses, emisiones en pesos y dólares, pero vemos mucho apetito en dólar, de vuelta, porque hoy hay un apetito por el tema de buscar cobertura más que tasa de interés. Exacto. Uno está buscando ese tipo de instrumentos. Con lo cual, si hay pymes que pueden acceder a financiamiento mediano plazo en dólares, hoy tienen una ventana de oportunidad. Quizás el día que ocurra la devaluación, si ocurre de algún salto discrecional del dólar, ya quizás vuelve el mercado a sentirse más cómodo en pesos que en dólares, porque la devaluación ya pasó. Que es lo que habitualmente pasa cuando hay una devaluación y sucede, todo el mundo busca ir a pesos, a tasa de interés. En este caso hay un apetito muy importante por instrumentos de atados al dólar oficial, al dólar link, como se llama en el mercado en esto. Y por último, sí. Sí, sí, sí. No, solamente te quería preguntar ahora, si querés, cerramos esta idea. Pero más que nada, la sensación que tienen ustedes desde SBS, especialmente como se escucha en los medios, hay una sensación un poco de falta de confianza o de expectativa, a ver qué es lo que va a suceder con las medidas que se van tomando constantemente. ¿Cuál es la óptica de ustedes? Entonces, conforme a la expertise que tienen y también a lo que ustedes están ofreciendo, ¿no? Para las pymes, de acuerdo al olfato tal vez que haya en el mercado, ¿es posible que haya una devaluación inminente o no? Esto es algo que nadie realmente tiene la bola de cristal para descifrarlo, pero de acuerdo a la experiencia, quizás estas micro devaluaciones que se van dando, ¿no? Al menos este aumento del dólar oficial que se da en un paso más escalonado. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la óptica, Alejandro? Mirá, el mercado está, el gobierno está todo el tiempo diciendo que no va a devaluar, obviamente porque la devaluación implicaría de alguna manera un traslado inminente en precios y se espiralizaría la inflación y no la podrían llegar a sostener a los niveles actuales, que es la preocupación más grande que tiene el gobierno. Pero, de hecho, la devaluación está ocurriendo a través de los mercados alternativos como el contado con liquidación, el dólar blue, donde ya la brecha es gigante. Y eso indica no solamente que el mercado está esperando una devaluación, sino que ya de hecho lo está haciendo, sino que hay un miedo muy grande de hasta dónde puede llegar por eso el precio del dólar cada vez es más alto, porque cada vez la expectativa de que van a devaluar o no devaluar en el mercado está cada vez más fuerte. Hay muchos hechos de que dicen que el mercado está solicitando alguna devaluación, primero porque los exportadores no están exportando, porque a mayor brecha no están exportando, el comercio no está vendiendo productos atados al dólar, uno va y quiere comprar un auto, quiere comprar cemento, quiere comprar algo que esté atado, algún tipo de cambio, y el comercio no se lo está vendiendo o lo están vendiendo a cuenta gotas, eso hace que inminentemente algo tiene que pasar en el corto plazo. O tratan de achicar la brecha a través del contado con liqui que todos los días lo están haciendo, hoy por ejemplo lo hicieron bajar casi 4 o 5 pesos el contado con liquidación a través de oferta de bonos en ese mercado, pero es muy grande el gap, con lo cual lo que el mercado cree es que a la larga o con una devaluación, lo que se llama crawling peg, aceleración de todos estos centavos diarios o un salto discrecional, algo tiene que pasar en el corto plazo para poder hacer esta corrección y que puedan de vuelta funcionar la economía como venía funcionando, porque si tenemos un gap tan grande entre el oficial y los dólares alternativos, la verdad es que la economía no va a funcionar de esta manera, se va a trabar y nadie va a liquidar a este tipo de cambio, solamente los importadores que están necesitando comprar. Con lo cual nosotros entendemos que la devaluación se va a venir en el corto o mediano plazo, lo que no sabemos es si va a ser un salto discrecional porque la presión va a ser tan grande que lo va a impulsar en esto o el gobierno va a tratar de armar algún tipo de escalera mucho más acelerada para tratar de llevarlo a un dólar un poco más competitivo y bajar las brechas de ese lado. Pero si no hay un plan atrás estratégico del gobierno, de hacia dónde vamos, la verdad que va a ser muy difícil contener la brecha por más que haya una devaluación del oficial, porque las brechas van a seguir aumentándose. Ese es el gran problema. Desde el punto de vista de ustedes, bueno, la cuarentena ha sido muy compleja para todas las pymes, tenemos mucha información obviamente de que han sido de las más afectadas, muchas han tenido que cerrar y otras intentan sostenerse. Entiendo yo también que están esperando que haya en algún momento un rebote para poder reactivarse. ¿Cuáles de las pymes, de todo el universo de las pymes que tenemos en la Argentina, tienen conocimiento de poder acceder al mercado de capitales para poder financiarse? Mirá, muy poco. La verdad es que, en general, las que están más acostumbradas a este tipo de mercado son las pymes del agro. ¿Por qué? Porque fueron las grandes compañías del agro que llevaron a través de este instrumento de negociación de cheques a toda su cadena de valor. Y porque, como siempre están financiándose a cosecha, naturalmente, toda la cadena de valor del agro necesita financiamiento a cosecha. Uno vende insumos a nueve meses. Y recién en la cosecha uno puede pagar el insumo. Entonces, el agro sí está muy motorizado en este tipo de negocios. Después tenés algunas otras cadenas de valor que a través de las compañías grandes lo van llevando. Pero es muy poco las pymes que hoy saben de este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque, en realidad, generalmente uno accede, sobre todo en el interior del país, quizás las compañías que están acá en capital, en el Gran Buenos Aires, hay mayor oferta de productos. En el interior del país uno no puede llegar, a veces, a poder transmitir este tipo de productos al mercado. Y son mercados que uno no accede a clientes, que uno no puede acceder. Pero la difusión se hace a través de las sociedades de garantía recíproca o a través de las sociedades de bolsa o alix para que traten de llegar. Pero es muy poco hoy que lo que se está... Sí cada vez se negocia más, obviamente, porque el volumen es más grande. Pero es un instrumento que todavía le falta difundir mucho más. Estamos en un momento particular donde los avalistas no están avalando mucho tampoco porque tuvieron una crisis de crédito muy importante. El nivel de cheques en el mercado rebotado llegó casi al 25%. ¿No es cierto? Entonces, todo eso hace de que nadie quiere prestarle a nadie en este mercado. Entonces, obviamente, se restringe. Lo que sí hay, que era el último tema que también me faltaba explicarles, es si uno es proveedor de una compañía muy grande, como, por ejemplo, puede ser proveedor de YPF o proveedor de un supermercado grande, tanto el cheque como la factura de crédito sí se puede descontrar en el mercado a tasas relativamente económicas y mucho más fáciles y sin sacarle línea de crédito a los bancos. Porque uno a veces en el banco está el coche de línea de crédito. Entonces dice, bueno, este cheque en vez de descontárselo al banco que me saca línea de crédito, voy al mercado y lo descuento a tasas similares. Pero es bueno empezar a promover esto en ciertas industrias. Claro, eso te quería preguntar, Alejandro. ¿Por qué crees vos que no llega a todo el espectro, a todo el ámbito de las pymes? ¿Y cuáles son las estrategias que vos crees son necesarias para poder, obviamente, expandir un poquito más en ese universo? Mira, estrategias... El mercado de capitales siempre fue en la Argentina muy chico, muy reducido. ¿Por qué? Porque siempre cada tanto tenemos este tipo de crisis que nunca hay una expansión. El mercado de capitales, en realidad, el que está todo el tiempo motorizando este tipo de productos son los grandes fondos de inversión, o lo que llamamos los inversores institucionales, compañías de seguro, que invierten en el mercado para poder traer productos que uno puede invertir. Entonces, generalmente, siempre en estas crisis, lo que hace es que se viene expandiendo hasta que viene una crisis y se retrae nuevamente en esto. Esto hace que nunca uno pueda llegar, porque cuando uno le va a ofrecer a las pymes alternativos, siempre hay una crisis atrás. Entonces, uno dice, no, pero ¿sabes qué? Ahora no podemos, ahora está esto, ahora está este problema. Lo que primero tenemos que hacer es estabilizar la Argentina, básicamente, para poder difundir muchos productos en el mercado de capitales. Mientras la Argentina no frena este tipo de problemáticas, de crisis que estamos inmersos cada tanto, nunca se puede llegar a todo el mundo, porque cada tanto se corta el nivel de riesgo de crédito, entonces se corta el nivel de financiamiento y volvemos nuevamente a lo que el tradicional puede ser, o los bancos o la financiera, lo que llaman la cueva, el descuento en cualquier otro lado, que uno necesita el cash rápidamente. Hoy, cómo estamos tratando de difundir nosotros es a través de nuestros productores o nuestros representantes en el interior del país y a través de los avalistas, las sociedades de garantía recíproca, que llegan a las distintas etapas, sobre todo vamos a las distintas cámaras de industria, de comercio, a las cadenas de valor, a las grandes compañías que tienen todas sus pymes atrás, donde rápidamente pueden transmitir esto en todo el resto de las pymes, porque es muy difícil llegar pyme por pyme. Entonces hay que ir a las grandes compañías. Vamos a los supermercados y decimos, bueno, dame todos tus proveedores, comuniquemos a todos tus proveedores cómo descontar tu cheque, cómo ir al financiamiento. Por ejemplo, estuvimos en el mercado de motos y como todos los distribuidores pueden llegar, que son pymes, pueden ir al financiamiento. Entonces uno va mercado por mercado a través de las grandes compañías y cadenas de valor. Ese es el trabajo que hacemos nosotros porque pueden llegar rápidamente a todas las pymes de cada una de sus cadenas de valor. Claro, esencialmente hay un tema, entiendo yo, que está pasando en toda la economía argentina que es de confianza, ¿no? Hasta que no se genere un ámbito de confianza, la cadena de valor no se reactiva. O sea, es fundamental, también obviamente linkeado, un tema político, ¿no? Pero bueno, creo que es el deseo de todos que se genere esa estabilidad, esa confianza, para que todo, quizás, no sé, estamos como hablando un poco en una utopía, porque vos me lo mencionás, la Argentina ingresa en crisis aproximadamente cada década, tiene una crisis fuerte y eso no permite que realmente en el caso, en el ámbito de ustedes, pueda haber una cadena en la línea de tiempo mucho más amplia para que todas las pymes puedan tener acceso al mercado de capitales, como vos lo mencionás, y cuando especialmente está tratando de llegar a las más chiquitas, no se corte esa línea. Porque básicamente la pyme lo que necesita es financiamiento a un costo que puedan pagar. ¿Entendés? O sea, que sea afrontable, que no le saque toda su rentabilidad. Hoy las crisis, el problema que tiene la crisis, las pymes son, primero, que pueda abrir, segundo, que pueda vender, tercero, que pueda cubrir sus costos y recién ahí, si tiene excedente, se puede llegar a financiar para poder generar algún tipo de inversión. Todas estas cosas hoy están rotas en el país. Con lo cual, la pyme hoy está tratando de cubrir un muerto, de vestir un muerto para vestir a otro, en realidad. Entonces, nadie hoy quiere meterse a financiar un gran problema. Entonces, ¿dónde está yendo el financiamiento? A donde son cadenas de valor quizás mucho más sanas, donde genuinamente hay un negocio atrás, donde genuinamente hay un capital de trabajo de financiamiento de ese capital de trabajo. Entonces, a tasas que podría llegar a ser hoy atractivas. Atractivas siempre son estas tasas porque está el gobierno de alguna manera, en el caso, en este caso particular de los fondos pymes, obligando a cierto inversor a invertir en ese tipo de instrumentos. La verdad que la Argentina deberíamos salir en un momento de la obligación y que los fondos puedan invertir libremente en instrumentos y que haya tantos instrumentos para que pueda bajar la tasa de interés. Hoy, el gobierno financiándose a niveles del 40, 45% de tasa de interés, ¿qué le podés pedir a una pyme? ¿A dónde se va a financiar? Si el gobierno se está financiando a eso y aparte están aspirando todos los pesos. Hay un montón de pesos en la economía producto de la emisión. Entonces, es muy difícil a veces armar un cronograma de decir, bueno, vamos a desarrollar un negocio pyme cuando en el medio hay una crisis o en el medio del gobierno se financia tasas mucho más caras y a partir de ahí te genera un piso de tasa de interés para cualquier mortal que esté en esta Argentina. Es muy difícil en ese cuadrante. Hoy somos unos sobrevivientes, hoy existe este mercado y los fondos se están buscando en esto. Obviamente, aquel compañía, compañía que está sana, que tiene un negocio, puede tener hoy este financiamiento. Aquel que no, lamentablemente, va a seguir sufriendo las avatares que tienen en este país. Alejandro, como siempre, es súper claro todos los conceptos que nos brindás aquí en Radio Cámara. Esperemos reencontrarnos ya en el 2021 con una coyuntura un poquito mejor para que este financiamiento sea mucho más accesible, para que todos tengan la posibilidad y para que las pymes obviamente reactiven del modo más rápido y podamos tener un año de crecimiento lo más próximo posible también. Esperemos que sea el 2021, será difícil, pero es un deseo de todos. Bueno, gracias. Gran abrazo, Ale, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.